Maluma Maluma obtuvo un Latin Grammy al mejor álbum pop contemporáneo por Fame, y a Natalia Lafourcade no le gustó nadita, tanto, que no pudo disimular su cara de fuchi, que fue captada en un video que ya circula por las redes sociales. Video, así reaccionó Natalia Lafourcade a la almohadilla Latin Grammy de malumapic.twitter.com barra agocho y uno f2t, Hugo Alexander Maldonado, arroba uowgitu, no bube ember 16, 2018 la entrega de premios, que se realizó este jueves en Las Vegas, el discurso de Maluma fue dedicado a los niños. Quiero dedicarle esto a los niños de mi fundación El Arte de los Sueños, que soñar si vale la pena, expresó el colombiano y fue en ese momento cuando la cámara enfocó a la intérprete de Hasta la Raíz. Video, gana Luis Miguel Latin Grammy. Ya Bucheo se roba la noche este gesto de desagrado de Lafourcade no pasó desapercibido, y en las redes sociales escribieron todo tipo de comentarios y memes como estos, que nunca te miren como Natalia Lafourcade al ganar carolg barra malumapic.twitter.com barra fixeps, alejandro collazos, arroba alejo collazos, no bube ember 16, 2018 en serio Maluma ganando Grammys. ¿Cuándo se empezará a valorar la calidad de la música? Almohadilla Latin Grammy el disco del año podría haber sido de cualquiera de los nominados, todos eran buenos, pero de verdad ha ganado Maluma, viva el negocio y no la buena música. Cristina, arroba Cristina 01, no bube ember 16, 2018 la cara de Natalia Lafourcade deja en claro que piensa de Maluma, y el reggaeton almohadilla latin gramme almohadilla latin gramme speak.twitter.com barra fixeps, no bube ember 16, 2018 al fin. Merecidismo o o o o o y ahora critiquen. La humildad prevalece en la magia crece arroba maluma arroba m guión bajo lo almohadilla latin gramme speak.twitter.com barra l8o1cp89tl, maca vega, arroba maca vega carp, no bube ember 16, 2018 siempre es bueno recordar la cara de mon en el show de Maluma en viniapic.twitter.com barra usc0l5x, s, arroba sisu, no bube ember 16, 2018 la cara de Natalia Lafourcade cuando le dieron el latin gramme a la legalmente rubia de Maluma no representa la gran mayoría. Yo soy, arroba el juanjo guión bajo, no bube ember 16, 2018 Natalia Lafourcade al escuchar que el ganador es Maluma, y entender el estándar tan bajo de música que tenemos actualmente, pic.twitter.com barra hjxgbd4so, l, arroba l-l-e, no bube ember 16, 2018 oigan no por mala onda ni nada, respeto muchísimo el trabajo del señor Maluma, pero que le hayan dado el almohadilla latin gramme como mejor álbum vocal, contra la hermosa voz de Natalia Lafourcade, parece una ofensa. Supersad, Anaiv, arroba erosanaic, no bube ember 16, 2018 Almohadilla todos somos Natalia Lafourcade almohadilla que puto asco el regaeto en el arroba latin gramme es a Maluma es un insulto a la música. pic.twitter.com barra neochoguitos, amandadavis, arroba raiderete guión bajo, no bube ember 16, 2018 cuando ves que ganó almohadilla Maluma y no almohadilla la zurca de almohadilla latin gramme pic.twitter.com barra t-005-5-i, crayoli, arroba sofi10596, no bube ember 16, 2018 cuando me entero que Maluma ganó un gramme al mejor álbum vocal pop pic.twitter.com barra h966-5-80, victorrodman, arroba victorrodman, no bube ember 16, 2018, ¿qué le pasó? Fer, de Maná, aparece con impactante cambio en su rostro se enojan con los gramme no solo la furcada ya ha estado en desacuerdo con los premios otorgados a ciertos artistas, pues hace algunos meses, las integrantes de A se quejaron porque no fueron nominadas en esta entrega y en ninguna otra. En la versión americana, sorprende también que nunca se reconoció con uno de esos gramófonos dorados a grandes bandas como Queen, que hizo a los Jackson 5, sigue leyendo, Patty Chapo y llama charlatanes y mentirosos a los que difunden que Juan Gabriel está, vivo productor de Televisa le dice malagradecido, y William Levy lo destroza con su respuesta conductora de Fox Sports, sexiva, acosador que le mandó fotos sexuales, el hijo del santo se olvida de la lucha libre, durante el festival de.